no piensen donde así está decidiendo sobre la sanitaria se puede hacer el traslado pero el traslado debe hacerse el acompañamiento del personal del CTI que es quien está haciendo su postura en ese momento para que institucionarlo ya un poquito simul o sea el no va a quedar con un paciente normal, el tiene en ese momento un postura donde el cuerpo está está privado de la libertad en este momento mientras se le resuelve la situación compañera en este momento no podemos decidir para donde va, para que le venga más cerca entonces lo regalamos a los señores del CTI por favor, la cardiovaculada la cardiovaculada la cardiovaculada está modificada la cardiovaculada la cardiovaculada la cardiovaculada ala venga, hagamos una cosita señor Custodio desalojemos la sala para que podamos por favor salir por favor el señor desalojemos ya lo hagas yo lo había dicho Gracias.